Bienvenidos a Pintando Cotos Alberto Hoy os voy a enseñar a hacer un difuminado con resina o blender Primero aplicaremos una mano de color a los parches y los dejaremos pintados La pistola que vamos a utilizar para realizar este trabajo es la SATA 5500 y la regulación que le doy es abanico abierto a tope, producto 2 vueltas y presión a 1,8 bares Una vez pintado vamos a utilizar la resina y para ello vamos a usar los vasos desechables de 3M que tienen un cambio rápido entre resina y pintura Ahora aplicaremos la resina y lo haremos encima de los parches donde hemos aplicado la pintura En este caso como el parche estaba en medio de la puerta aplicaremos la resina a la pieza entera La resina o blender no modifica el tono de color y tenéis que aplicar el necesario o que os haga falta ya que tenéis que tener en cuenta que cuando apliquemos la pintura el difuminado tiene que caer encima de la resina La resina o blender con sprint se hace con resina 1 y un 30% de diluyente de 04 Aplicaremos una mano fina y húmeda pero no sobrecargada para realizar ahora el difuminado encima de la resina Ahora procederemos a hacer otra vez el cambio rápido de resina a pintura Ahora para hacer el difuminado de la pintura encima de la resina daremos esta regulación a la SATA 5500 Producto una vuelta, abanico abierto a tope y presión a un bar Ahora procederemos al difuminado de la pintura donde hicimos el parche anteriormente y difuminaremos la pintura encima de la resina Con esta técnica la pintura queda perfectamente integrada en la pieza imposible de detectar donde hemos hecho el difuminado También conseguiremos una uniformidad perfecta de la pintura evitando que los metales queden de punta en las piezas Este trabajo lo hemos realizado con pintura Atqua System y la SATA 5500 RP Pico 1.3 Si te gustó este vídeo dale a me gusta, comenta y comparte ayudarás a hacer la comunidad de pintores más grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!